Esto arranca en 3, 2, 1, calle 7 Y arranca la tercera y definitiva competencia en la tarde de hoy Reto interesante por parte de los amarillos El hombre del parkour, Miguel que se enfrenta a Mayron Aquí lo vemos el fisioterapeuta, Miguel demostrando que tiene velocidad Y que le va a complicar la vida a todos los rojos Pero la competencia pareja, Mayron cruza al mismo tiempo Pero Miguel es más rápido, pasando por debajo del burro Ya tiene el pañuelo y se disponen ambos a regresar Ambos demostrando que son muy hábiles y que tienen el potencial para ayudar a su equipo cada vez que lo necesiten Miguel con una técnica distinta a la que utiliza Mayron Mayron con una técnica que le funciona bastante bien Se apoya con su tamaño y pasa de otra manera Pero ambas técnicas funcionan por parte del equipo amarillo Vemos a la subcampeona de la primera temporada Mónica Lila Reina China que se enfrenta en este momento a la surfer de Gorgona Adriana superó el miedo a las alturas en competencia ayer Y vamos a ver cómo le va en la tarde de hoy en el zig zag Recordemos, hoy hay nominación cruzada El equipo que gana, domina a alguien del equipo perdedor Ya sea hombre o mujer Mónica Lila en este momento demostrando velocidad, fuerza y técnica Impresionante la velocidad que le ha metido la reina china Que ya está dispuesta a dar la siguiente campanada Y los amarillos han salido con ganas de barrer Ya tienen 300 puntos y los rojos están obligados a ganar esta competencia Para forzar a un desempate si no quieren empezar la próxima semana con uno de los suyos ya nominados Sale el hombre de la construcción contra el representante de Azuero Biomédico Héctor que tiene la lantera Y Daniel tiene que recortar esa ventaja que le dio la reina china al equipo amarillo Y parece que así lo está haciendo Héctor tratando de regresar con velocidad pero se enfrenta al campeón de la primera temporada En este zig zag Vamos a ver quién de los dos logra ser más rápido Y quién sale primero de este circuito Ramiro Así es Marco Vemos que rápidamente el campeón le está metiendo velocidad Le está metiendo bastante feeling Héctor también es un competidor aguerrido de esta segunda temporada Daniel rápidamente toca la campaña en la que viene A continuación es Mónica Vamos a ver si aquí se impone la experiencia con respecto a las ganas de ganar Vamos a ver entonces qué pasará Vemos que Andrea utiliza una técnica bastante impresionante Donde básicamente se mantiene en el circuito con sus piernas sin tener que bajar en ningún momento de posición como lo hace Monique Con todo y eso Monique sigue en posición delantera Vemos que a Andrea le ha metido velocidad Me parece que la técnica de Andrea puede ser muy importante en instancias finales Aunque Monique tiene la delantera Me permite ver esta técnica en particular Marco Que no pierde segundos importantes y que por eso se mantiene muy cerca de esta chica experimentada Sale Juanda rápidamente a hacer lo suyo Andrea va a pasar por el último cubo táctico para así tocar la campana Y el hombre que se convirtió en un verdadero como dije en el día de hoy En superar al español nada más y nada menos que Alejo Va a pasar rápidamente y utiliza la misma técnica de Andrea hace un rato Vemos entonces que Harry Potter ya tiene el pañuelo Los magos siempre tienen un pañuelo debajo de la manga Mientras tanto Alejo continúa en la competencia Pero recordemos que Alejo puede estar un tanto afectado debido al cansancio físico En esa tremenda competencia que tuvo hace un rato además Con un problema del hombro importantísimo Continúa la competencia ya Juanda El mago el Scarry Potter de la competencia toca la campana Y aquí viene una de las chicas que puede ser una revelación Tiffany que le va a meter velocidad Continúa la competencia Alejo toca la campana Y ahora le toca a Camila Vamos a ver si su pequeño tamaño le permite pasar igual de fácil como lo hizo Andrea A su rato dentro de la competencia Tiffany está por tomar su pañuelo Continúa la competencia a toda velocidad Vemos que Camila trata de meterle feeling Pero definitivamente Tiffany sigue sacando ventaja en ese instante Vemos también a todo el equipo amarillo apoyando a su competidora Tratando de decirle exactamente que es lo que tiene que hacer Mientras tanto observamos a Tiffany Haciendo lo propio y sacando ventaja importante Ya básicamente la ventaja es de una estructura Continúa la competencia rápidamente Mayron entonces continúa la competencia Mientras tanto me parece que Tiffany tuvo ciertos golpes dentro de la estructura Aunque se le ve bastante bien Pero la vi que Scarce cuando terminó justamente el circuito Vemos entonces que Camila está por terminar Pero la distancia que ha sacado el equipo rojo Me parece que ha sido importantísima Marco Recordemos también que esto se puede ir a un tremendo desempate en ese instante Vemos que Miguel va a tratar de recortar Mientras observamos que Mayron le está metiendo bastante feeling Señoras y señores esto es impresionante lo que está pasando Me parece que si esto continúa igual Marco No podríamos ir a una instancia de desempate El equipo rojo continúa ahora con Adriana Toda una guerrera la vimos hace un rato superar su miedo a las alturas Y ahora parece que la competencia le permite seguir adelante Con una excelente velocidad Mientras tanto Miguel le mete feeling, le mete mucha fuerza Pero la distancia que sacó el equipo rojo ha sido muy importante Cuando estamos en el último minuto de la competencia Marco Último minuto de la competencia y los rojos están haciendo lo que tienen que hacer necesario Obligados a ganar esta competencia para empatar y forzar a un desempate Ha sido la tónica de toda la semana Y vuelve a repetirse en este momento Complicándole la existencia a los amarillos Que pensaban que podían barrar el día Pero los rojos han salido con ganas de ganar esta tercera competencia Tenían que hacerlo Y así están demostrando que van a complicar durante la temporada Al equipo amarillo Mónica Lee regresando con velocidad impresionante Pero creo que va a ser bastante difícil que los amarillos logren alcanzar a los rojos Con 30 segundos que quedan todavía en esta tercera competencia válida por 300 puntos Daniel, el campeón de la primera temporada Regresando ya por el circuito Héctor, representante de Azuero Atravesando el zig zag en este momento Por importante lo que está ocurriendo para el equipo rojo en este momento Porque al parecer van a lograr empatar el día Y esto se va a definir por un desempate en 5 4, 3, 2, 1 Tiempo Y el equipo ganador, el equipo rojo Y se empata el día, Ramiro Y rápidamente Ambos equipos tienen que elegir a un solo competidor Que ya haya participado en esta prueba para este desempate Aquí se define el día Rápidamente muchachos Tienen que elegir porque estamos contra el tiempo Y hay que definir quién será el equipo Que tendrá la potestad de nominar a un hombre o a una mujer De el equipo perdedor Ok, si el equipo de seguridad está listo Ya se están colocando en posiciones Y los competidores también Que ya tienen capitanes Tenemos que tener una decisión en este momento Por parte del equipo amarillo Vemos que la que se perfila Es la reina china Monica Lee Que viene a demostrar Por qué llegó a luchar por el campeonato En la primera temporada Y por parte del equipo rojo Tenemos que tener una decisión en este momento Porque ya los amarillos están perfilados Y si están listos Parece que los rojos van a colocar Vemos que se coloca Mayro Por primera vez Una competencia Entre hombres y mujeres Rojos Un rojo contra una amarilla Y si están listos Este desempate Arranca En 3 2 1 Calle 7 Esto es totalmente válido Señoras y señores Lo hemos mencionado ya En cualquier momento En una competencia En este empate Se puede enfrentar A un hombre contra una mujer Y parece que la china Es bastante rápida en el circuito Estamos observando Que la china Tiene la ventaja En este preciso instante Pero en la parte de velocidad Parece que Mayro Ha podido empatar la competencia Vemos que la china Sube la estructura Mayro tiene complicaciones Me parece que este va a ser un final De fondo finish Señoras y señores Aquí se trata De ser el más rápido Dentro del circuito La china Parece que va a tocar Primero la campana Y el equipo amarillo Gana Esto es totalmente válido Un hombre en cualquier momento Desde la temporada pasada Lo dijimos Se podría enfrentar A una mujer Hoy pasó Y la china Se lleva la victoria Tremendo esfuerzo De la reina china Con una muestra De tenacidad Que además En el día de hoy Logra ganar la competencia Marco adelante Increíble señores Pero esta mujer Luchó por el campeonato femenino En la primera temporada Y demuestra Con la ovación Del público Que tiene todo Para llevarse el campeonato En esta segunda temporada Venciendo Por primera vez Vemos una competencia Entre un hombre Y una mujer Y la mujer Sale adelante ¿Cómo se siente Mónica en este momento? Es increíble Porque vi que Mayron Lo hacía muy bien Lo felicito Pero en el momento Que vi mi equipo Que me dio la confianza Me dijo Tú lo vas a hacer Solamente me enfoqué O ganas O ganas Barriga amarilla Impresionante la victoria Por parte del equipo amarillo En el día de hoy Ha llegado el momento De la tensión Un momento importante Competidores A posiciones de nominación Porque sabremos Quién tendrá Que irse De competencia Y pasar A la banca